¿Alguna vez pensaste hacer tu tarea con inteligencia artificial? Pues déjame enseñarte lo fácil y rápido que es hacerla con HydroMax, una herramienta bastante útil que no puede faltar en tu computadora porque gracias a ella te permitirá crear mapas mentales, diagramas de flujo y mucho más en tan solo unos segundos y con un aspecto bastante profesional. Pero bueno, no nos enrollemos más y mejor vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Y lo primero que quiero que veas es la interfaz de este programa llamado HydroMax. Como puedes observar, a primera vista puede lucir algo intimidante, pero déjame decirte que es súper sencilla. Y es que lo primero que vas a poder encontrar es la pantalla de inicio, después tienes abrir por si has trabajado en otro proyecto, puedes importar también archivos de diferentes formatos y también tienes la posibilidad de empezar a partir de alguna plantilla, que eso ya lo veremos más adelante. En la pestaña de inicio, aquí vas a encontrar todo lo que necesitas para poder comenzar con tu proyecto o tarea. En este caso tenemos también la ayuda de la inteligencia artificial dentro de este programa, que vas a poder encontrar un chat muy similar a ChatGPT, donde sin salir del programa vas a poder comunicarte y tener una conversación con este programa. Además, tienes la posibilidad de crear imágenes a partir de un texto. Y por supuesto, tienes la posibilidad de crear diagramas, mapas mentales, con la ayuda de la inteligencia artificial y en tan solo unos clics. Por supuesto, tienes diagrama de flujo, mapa mental, organigrama, diagrama básico, gráficos y tablas, plan de construcción. Aquí puedes realizar algún plano. También tenemos ingeniería eléctrica y muchos más formatos que puedes crear con Hydro Max. Quiero que veas lo fácil y rápido que es crear, por ejemplo, un mapa mental. Así que nos vamos a la pantalla de mapa mental. Y aquí podemos seleccionar entre distintos estilos. En este caso, tú puedes seleccionar el que más te guste o el que más necesites. En este caso, voy a seleccionar este y le voy a dar en dibujo en blanco. Aquí rápidamente ya nos muestra una pequeña plantilla para empezar a personalizar. Básicamente, yo lo voy a hacer de las versiones de Windows. Entonces, voy a colocar aquí el título. Y una vez que esté aquí, ya puedo empezar a crear. Por ejemplo, voy a empezar con Windows 1.0. La parte de abajo, voy a colocar el siguiente. Y continúo con el tercero. Una vez que ya tengo esto y que ya tengo, por ejemplo, todo mi mapa mental ya hecho, puedo empezar a personalizarlo. Simplemente doy clic y aquí me aparece la opción de embellecer. Aquí yo puedo cambiar directamente el estilo. ¿Cómo quiero que se vea? Yo por este de aquí. Y puedo también cambiar directamente el diseño de mi mapa mental. Lo quiero que se vea así. Y también podría yo cambiar el color, si así lo deseo. O también el color de las líneas. Básicamente, lo puedes modificar a tu gusto. Y con tan solo un clic, podrías también cambiar el estilo. Asimismo, también la fuente de todo tu mapa mental y el color. Sin ningún tipo de problema, yo podría acomodarlo. Además, podría empezar a agregar por acá un subtema. Si no tienes idea, lo interesante de esto es que te puedes hacer ayuda de la inteligencia artificial de eDraw. Y la puedes encontrar en este apartado que está aquí. La marco y le voy a decir, dame una información básica de Windows 1.0. Aquí está, sin salirme del programa, lo rápido que me da la información. De hecho, me está dando mucha, mucha información. Y una vez que ya tengo la información, por ejemplo, voy a, para este ejemplo, voy a copiar solamente esto pequeño. Y le voy a poner aquí. Como puedes observar, automáticamente me hace el ajuste de todo mi diagrama. Y así podría hacerlo con cada una de las versiones de Windows. Y también podría yo empezar a personalizarlo para que se vea más atractivo. Otro paso interesante es que puedes crear mapas mentales con la ayuda de la inteligencia artificial y en tan solo unos segundos. Básicamente, tenemos que entrar a la inteligencia artificial de este programa y decirle, por ejemplo, aquí, háblame de las versiones más populares de Windows. Por ejemplo, le voy a dar aquí enviar. Y aquí me empieza a decir todas las versiones de Windows. En este caso, las más populares. Una vez que finalice, le voy a decir que me cree un mapa mental y quiero que veas lo fácil y rápido que es. Con esta información le voy a dar aquí y le voy a decir mapa mental. Como por arte de magia, automáticamente me crea ya mi mapa mental. Aquí lo estás viendo. Mi mapa mental de Windows. Aquí yo puedo ver todas las versiones más populares de Windows. En este caso es el tema que yo he elegido para este ejemplo. Y de la misma manera vas a poder tú modificar y personalizar la apariencia. Por ejemplo, yo quiero que tenga otro diseño. Quiero que tenga este diseño. Quiero cambiar también el estilo. Cambiarlo directamente a este estilo. Y puedo empezar de igual manera a personalizar. Y como puedes observar, pues aquí ya empezamos. Windows 95, Windows 98, Windows XP, Vista 7. Entre otros que tenemos por acá. La verdad es que es sumamente rápido y sencillo. Con la inteligencia artificial, pues hemos creado en segundos un mapa mental. Otra de las principales características que podemos hacer con la ayuda de la inteligencia artificial de Hydro Max es básicamente pasar de un texto a una imagen. Y si nos vamos aquí de dibujo, dibujo de imagen IA, pues aquí podemos empezar a crear, por ejemplo, en este caso ya sea un modelo y podemos seleccionar el personaje o el estilo. En este caso yo quiero crear algún modelo y le voy a decir que cree un atardecer, por ejemplo. Y en este caso selecciono los parámetros de mi imagen, ya sea 16.9 o 9.16 o otro formato. Asimismo le voy a dar vertical y le voy a decir que lo cree con un estilo subrealista. Vamos a crear un estilo subrealista y le voy a dar iniciar y vamos a ver cómo trabaja la inteligencia artificial de Hydro Max. Como puedes darte cuenta, realmente me ha sorprendido mucho y tú puedes incluso ya sea desde agregarla a tu diagrama, descargártela o compartirla. En este caso le voy a dar aquí para que la agregue al diagrama y como puedes observar ya tenemos nuestra imagen y podemos empezar a trabajar con ella con algún mapa mental o con algún diagrama. Otra de las funciones especiales de Hydro Max es que con la ayuda de la inteligencia artificial vas a poder traducir, por ejemplo, este texto. Simplemente le doy clic, aquí selecciono la inteligencia artificial y me voy a traducción. En esta parte de aquí puedes traducirlo a diferentes idiomas, por ejemplo en inglés y está trabajando, hay que esperar a que finalice y ya nos ha convertido todo el texto al idioma que hemos seleccionado. Esto viene bastante bien porque podemos traducir un mapa mental que está en inglés, pasarlo completamente a español. Como puedes darte cuenta, esto y mucho más vas a poder hacer con la herramienta de Hydro Max. Te estaré dejando el enlace en la descripción de este video. Y es que ahora con esta herramienta vas a poder realizar programas, mapas mentales, todo de una manera bastante profesional y lo mejor que es muy, muy rápido. Además, gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, no tendrás que salir del programa, ya que todo se encuentra dentro de él, lo que lo hace una herramienta especial para estudiantes y trabajadores que quieren crear un proyecto bastante bueno. Así que ya sabes, si quieres ir a conocerlo, el enlace está en la descripción de este video. Que no se te olvide que yo soy el Tío Master, cambio y fuera.